Por representar un posible foco de infección de COVID-19, el Cabildo de Pachuca probó suspender el cobro de parquímetros hasta Nueva Viso. Hidalgo se encuentra entre los siete estados donde existe una tendencia ascendente de casos positivos de COVID-19, siendo Pachuca, mineral de la reforma, Tulancingo y Tizayuca, los municipios donde se registra el mayor número de contagios. Con una inversión de 22.23 millones de pesos, se construyó y equipó el albergue para niñas, niños y adolescentes con cáncer y enfermedades crónico-degenerativas del Hospital del Niño DIF Hidalgo, infraestructura que inauguró el gobernador Omar Fallad. Actualmente, el nosocomio infantil ofrece sus servicios en 40 especialidades médicas. El nivel de sobrevida de pacientes oncológicos en Hidalgo es del 71%, cuando la media nacional es del 61%.